Bienvenidos a un nuevo video de la carrera de Neserius en mi canal, bienvenidos. Vamos a jugar el primer partido de los cuartos de final de los playoffs de la apertura de la Liga MX contra el Pachuca. Y estamos en los playoffs finalmente de la Liga MX de la apertura contra Pachuca de distante. Será nuestra primera incursión en esta fase final de la apertura. Esperemos que nos vaya bien, esperemos poder salir campeones y refrendar esa primera posición que logramos después de la fase regular de los primeros 17 partidos. Y después de esto, bueno, me estoy adelantando ya, pero después esto vendrá, si nos fue bien, la Copa Libertadores. Se llama Copa Latina en el FIFA 16. No está Facundo Jara como el atacante principal de Pachuca. Y nuestra formación no está... No está Piergina, que no sé por qué, está Alan Kardec. Esperemos cómo nos va. Te estoy cediendo ahí la pelota. Vamos, Torres Nilo gana. Ganó Torres Nilo. Pero, ¿te viene el peligro? Bueno, Guzmán, atento, bien ubicado. Pizarro para Alan Kardec. Aquí no pique, aquí no va Neserius por el centro del área. Va Neserius por el centro del área. Y no le va a llegar la taca del defensor de cabeza. Se vendrá el córner. Buenas. ¡Uf, Ayala! Bien cabeceado Juninho, Ayala, no sé quién de los dos fue. ¡Alan Kardec! ¡Buen pase para Neserius! ¡Buen pase para Neserius y el arquero que la saca! ¡Con suspenso salió el córner! Parecía que entraba al final. No, no fue. Vamos a ver qué sale del córner. Otra vez Dueñas. Y esta vez sale el arquero. Se lo saca con los puños. Aquí no para Pizarro, Pate desde ahí. Bueno, será córner otra vez. A las manos del arquero de Sosa. Darro para Dan. Pique, pique. No quiere irse Jiménez. Ya viene Alan Kardec. Para Neserius. Malo el pase. Me pasé de largo. Recupera a Sebastián Neserius. Se va. Tira el centro para Kardec. O queda para Dueñas. A ver Dueñas. A ver Dueñas. Y la va a perder. ¡Le quedó a Kardec! ¡Le quedó a Kardec! ¡De media vuelta en el punto del penal! ¡Y es gol de Tigres! ¡1 a 0! Estamos ganando después de no poder hacer pie en el partido. No poder mantener la posición. No hacer tiros al arco. Claros. Y aquí le quedó el rebote. Y de media vuelta a Alan Kardec en el punto del penal. Muy bien. Muy bien. No sé por qué lo está reemplazando a Gignac. Pero. Y la hizo muy bien. Neserius también la hizo muy bien. Fue el que generó situación. Metió el pase en medio. Dueñas la perdió. Pero el rebote le quedó a Alan Kardec. Y es gol. ¡1 a 0! Y es el primer gol de Alan Kardec en la apertura. Se viene Pachuca. Se viene Pachuca. No me gusta esta. ¡Bien! La vuelve Guzmán estirándose. Y sacándola al córner. Buen cabezazo de... No sé quién fue el que cabeceó. No sé si fue Facundo Jara. Franco Jara, perdón. No, Facundo Jara. La saca bien Guzmán ahí. Y entra Arevalo Ríos, el uruguayo. Primera vez que entra en todo el torneo, si no me equivoco. Por Guido Pizarro. No tuvo una actuación destacada. Pero tampoco fue tan malo como para salir en el entretiempo. Me sorprende el cambio. Sobre todo porque Arevalo Ríos no había jugado en todo el campeonato. Si no me equivoco, como les digo. Esperemos qué pasa. Esperemos qué tal entonces el uruguayo. Corres Milo por la izquierda. Busca a Alan Kardec ahí en el medio. Prefiere con Aquino, con Dueñas. Vaya Negerius. No pica Negerius. ¿Qué pasa? Y ahora la tiene. Va a pasar. Pasó. Se puede venir el segundo. Se puede venir el segundo. Uy, fue bueno el tiro. Creo que rebotó en el defensor. Por eso le fue a las manos del arquero. Uy, qué peligroso este tiro libre ahora. ¡Peligroso este tiro libre! Esperemos que no pase nada. Debo patearlo sano. A ver. Bueno. Lo vi venir que iba a salir arriba del travesaño. Menos mal. Y era bastante hermoso. Realmente fue un buen tiro. Fue un buen tiro. Negerius. Vaya Giniak. Vaya Giniak. Se va Giniak. Tiene la chance. Frénese. Patea el arco. Y la desvió. Un defensor. Puso la piernita. Y va al corner. Y ahora sí. Este corner. El tercero fue la vencida. Y la metió Juninho de cabeza. Dos a cero. Nos vamos con una ventaja de dos goles. A Monterrey. Esperemos que sea suficiente. Igual tenemos que ganar todos los partidos. Hay que ganarlo también en Monterrey. No tenemos por qué no jugar a ellos. Buen cabezazo lindo. Nada que hacer para el arquero. Bien ubicado. Solito. Quedó Juninho. Y adentro. Bueno. Dos goleadores poco habituales. Alan Kardec y Juninho. Fueron los autores de los dos goles que los da el triunfo a Tigres contra Pachuca. Veremos si Negerius aparece en el próximo partido. Y bueno. Como dijimos. No apareció Negerius en este partido. A mejorar en el próximo apenas un 6,7. Bueno. Vamos a jugar el segundo partido. El partido de vuelta contra Pachuca en casa. Les pido disculpas. No me había dado cuenta de que por alguna razón había dejado los comentarios en inglés. Porque los estuve usando en inglés para otra carrera que estoy jugando con Inter. Y no me di cuenta que estaba en inglés. Ahora ya está corregido. Es en castellano como tiene que estar con Fernando Palomo y Mario Géminas. Aquí cuando se pone buena la cosa Marito quedan solo 8 equipos en competencia y la paridad reina. Sí. Son equipos que más o menos siempre se conocen. Los que llegan a esta instancia finales. Hoy veremos a dos de ellos. Y veremos quién pasa a cuartos de final. A semifinales en realidad se equivocó hoy Mario Kempes. Tenemos varios suplentes. Ahora lo vamos a ver. Porque venimos de jugar el partido de ida. Que fue hace solo 3 días. Y está Uche. No sé por qué no está Giniac. Sigo sinceramente por qué no está Giniac. Está Castillo. Está Lugo. Viniegra. Muchos jugadores que no han jugado en todo el torneo. Viniegra. Ni sé quién es. Y Rivas es el marcador central también. Ellos también con cambios. Ahora es Nahuel Pan. Ahora es el principal delantero. Veremos qué pasa. Y por supuesto. El futbolista a seguir siempre es Nechelius. A pesar de que no conseguí ningún gol en el partido de ida. Hay que seguirme. Hay que seguirme. Fue un partido flojo. Cualquiera lo puede tener. Ahora seguro vamos a tener un mejor partido. Lindo. Pase de Viniegra para Uche. Y ahora va Pizarro. ¡Pate Pizarro! ¡Uh! Pasó cerca. Lindo tiro. Era complicado el ángulo. Pero lindo tiro. Me gustó. Me quedé sin habla porque creía que era gol. Menos mal que fue offside. Porque ese gol. Yo dije en el partido pasado que esos bochazos frontales no sirven de nada. De justo aquí iba a servir. Pero no. Miren. Semejante offside. Lindo pase de Viniegra para Nechelius. Quería y al final se arrepintió la pelota de Cedrinse por arriba del travesaño. Después por arriba del travesaño la verdad. Tenía que iba a hacer gol. Nechelius no se suele errar esos tipos de tiros. Israel Jiménez. Edgar Lugo. Se va Lugo. Se va Lugo. Patea el arco. Muy bien el arquero ahí tapando. Y les reclama a todos sus defensores que defienden mejor. Porque lo dejaron pasar a Lugo. Y tuvo una buena chance de gol. A ver si ahora sí. Nechelius para Castillo. Le llegó a Castillo. Pasó Castillo. Sigue Castillo. Enganche y patea el arco. No. Qué feo tiro. Le pegó con la derecha. Supongo que es zurdo. No lo sé. Pero fue muy feo el tiro. Guido Pizarro. Guido Pizarro. No salieron dos. Pasó entre los otros dos. Y sacó un lastigazo de derecha. La cruzó. Y no tuvo nada que hacer el arquero. Vuelve la capacidad goleadora de Nechelius después de un partido donde no apareció. Aquí está de vuelta. Que no apareció mucho tampoco en este partido. Pero los goleadores son así. 20 goles en el Aperture. Guido Pizarro. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Uy. Qué solito que quedó ahora. Nahuel Pan. Qué solito que quedó. Bueno. Va a cobrar penal. Es penal. Es penal. Es penal para el Pachuca. Queda muy poquito tiempo. Y estamos ganando en el global por 3 a 0. Así que no es tanto drama. Y es penal. Es penal. No era yo. Yo niño. Me había cambiado ya de jugador para ir a buscar pelota. Pero bueno. Es penal. Tenemos. Nahuel Pan recién le hizo muy mal. Veremos cómo patea el tiro. Penal. Capaz que también lo erra. Lo manda a cualquier lado. A ver. Uh. Casi. Casi. Guzmán. Y bueno. 1 a 1. Pero 3 a 1 en el global. Que es lo importante. Y estamos pasando igual a semifinales. No sé por dónde le pasó la pelota a Guzmán. A ver. Un paso de balet hizo además. Guzmán ahí. Y se termina el partido. 1 a 1. El resultado final. Pero lo que importa es que en el global estamos arriba. Terminamos arriba. 3 a 1. Pasamos a semifinales de la Liga MX. De la apertura de la Liga MX. Vamos a ver contra quién nos tocará. Eso lo vamos a ver. A ver qué pasa. Cómo nos va en las semifinales ya de este torneo. Mejoramos un poquito. Con el gol alcanzamos una calificación de 7,6. Y bien. Jugaremos contra nuestro clásico rival. Los rayados de Monterrey. En las semifinales. Fíjense. Lo eliminó al Santos Laguna. Que era el que había quedado segundo. Con la misma cantidad de puntos que nosotros. Nosotros eliminamos al Pachuca. Y por la otra llave. El América le ganó a Toruca. Y Terétaro a León. Esos son los cuatro fíjoles que siguen en carrera. Vamos a jugar el primer partido contra Rayados. De distantes. Y veremos qué nos depara. Qué mejor semifinal que esta, Mario. No podemos pedir más. Hay paridad en todo en estos dos equipos. Este es el clásico de Monterrey. Vamos. Tenemos que ganarlo. No solo para llegar a la final de la apertura del Liga MX. No porque es nuestro clásico rival el derby. Y viene el primer córner del partido. Le va a caer a Yara. Le quedó en las manos al arquero. Iba a decir. No creo que se repita un gran resultado. Como el que tuvimos en la fase regular. Que ganamos 5 a 0. Si no mal recuerdo. Fue por una goleada increíble. No creo que tengamos la suerte de que se repita ese resultado. De todas maneras vamos a hacer todo lo posible. Porque. Uy. Yo hablando. Y ellos atacando. Pasó cerca. Ese balón fue un buen sablazo de volea. Jesús Dueñas. Pasó, pasó Aquino. Pasó Aquino. Se viene a toda velocidad. La locomotora Aquino. Entra en el área. Se viene el peor gol. Bueno. Pirito fue. Poco potente. No fue bueno. Y fue a las manos del arquero. Kardec para Nechelius. Y no pudo zafar de la marca. Le quitaron bien a Pelota. Y ahora se va solito. Se va solito Morelo. A ver. Bueno. Ya llegó nuestra defensa. Todavía tiene la chance. Pero. Bueno. Fuera. Fuera. Menos mal. Pateó muy mal. ¿Quién es? Kardona. Pateó muy mal. Mordido. No sé qué fue eso. Un cabezazo de Jurgen Damm. Que no esperaba que pase nada. Porque fue muy poco ortodoxo. Por eso me quedé callado. Y terminé en gol. Es el primer gol. Lo tengo que meter. Pega en el palo. Y adentro. El cabezazo de Jurgen Damm. La verdad me tomó totalmente desprevenido. Pensé que iba a ser totalmente intrascendente. Ese cabezazo. Muy lejos. Bueno. Un poco ortodoxo. Ya lo dije. Pero es 1 a 0. 1 a 0. Ganamos ahora el partido. A contrarallados. La chimbomba que cambia de dueño. Ayala recupera la pelota. Y se va Ayala. No tiene pase. No tiene pase Ayala. Bueno. Ahí está. Alan Kardec ahora recibe. A ver Kardec. A ver el brasilero. Ex Sao Paulo. De ahí llegó. Nuestro equipo. Nos comete en falta. Era mi primer gol de tiro libre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podremos? ¡Podremos! ¡Gol! Gol de tiro libre. El primero en mi carrera. En Esterius. Impresionante. Ese derechazo. Estaba un poco lejos. Justo pasó por un huequito en la barrera. Fíjense acá se va a ver mejor. Es un huequito. Uno que no saltó. Morelo no saltó. Y fue en medio del arco. Pero el arquero reaccionó tarde. Capaz que creía que iba a rebotar en la barrera esa pelota. Y adentro. No importa. No importa toda esta circunstancia que expliqué. Lo que importa es que quedó al fondo de la red. Y es el vigésimo primer gol de Esterius en la Liga. El primero en la carrera de tiro libre. ¡Uf! Ambicioso ese disparo de Cardona. Pero no pasó tan lejos. Fíjense. Se elevó un poco. No cayó nunca esa pelota. Pero. Es un buen intento. Si yo fuera el técnico de Cardona. No le estaría reclamando ese disparo. Israel Jiménez. Esterius con el balón para Dueñas. Ahora con Giniak. ¡Ah! Entró Giniak. No. No me di cuenta en qué momento entró Giniak por Alan Kardec. Vamos a ver. Si puede hacer mejor tarea. La para Esterius con el pecho. Se la pasa Costa. Y ahora para Dueñas. ¡Dueñas! Lindo tío. Lástima que se fue un poquito alto. Próxima será Dueñas. Le queda a Giniak ese balón. Y se va a ir el solito. Le va a ir el. Pasa. Se pasa. Defensores. Sigue pasando. Defensores. Le roban la pelota. Pero le queda Costa. El arcuero la saca. Y se agacha Giniak para que el balón no rebote en él. Viene ahí. Y ahora entra Guido Pizarro. Sale a Costa. Y ahora sale Nejerius. Oleador en este partido. Junto con Jurgen Damm. Va a entrar Ikechukwu. Uoche. El nigeriano. Uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Y sí. Era uno de los que menos pensábamos que iba a dejar la cancha. Pero hay que cuidarlo. Hay que guardar energía para el partido de vuelta también. Le queda ahora Uche con todo. Camino por recorrer. Y si lo pasa de largo. Y si lo pasa de largo. Esto es bueno. No se pongan offside, señor. No se pongan offside. Va el pase para Kino. Va el pase para Giniak. El travesaño. El travesaño le dice que no a Giniak. Que ahora no tiene a Kino de vuelta. Al rebote y al córner. Giniak no tiene suerte. Si no es una cosa es la otra. Terminó pegando en el travesaño esta pelota. ¡Y GAYALA! De cabeza. Segundo gol de cabeza. Segundo gol de córner en el partido. Y justo miren. Desloqueó un logro y todo. Hugo Ayala metiendo otra vez y otra vez goleada. ¿3 a 0 es goleada? No se. Pero por no dos dudas yo voy a decir goleada. A mi en realidad me gusta decir que con 4 goles estamos hablando de goleada. Como hay menos goles en los días de hoy. Salvo por ahí. Real Madrid y Barcelona que siguen haciendo goles a Man Salva. Se bajó y se dice que ahora que son 3 las goleadas son de 3 goles. Pero bueno. Igual es una diferencia abismal. 3 a 0. Contra nuestro clásico rival y de Vistantes. Pizarro para Kino. Y va picando allá dueñas. Y si se viene el cuarto. Bueno si dejan así defendiendo también. ¿Cómo no voy a hacer el cuarto? La tapa al arquero. Y aquí no. Aquí no. Va a salir al lateral para mí. No. Bueno. Terminado el partido. 3 a 0. Contra el Monterrey la verdad. Ya lo dije. Le tenemos la medida a este equipo de rayados. Le podemos ganar dos partidos con amplia diferencia. Y ahora se viene la vuelta. Donde estaríamos muy tranquilos. Porque aún perdiendo 3 a 0. Pasamos de ronda. Porque tenemos más preocupación que ellos. Así que prácticamente que tenemos un pie en la final. Sumamos otro gol a nuestro Aver. Y una calificación de 7,2. Regular. Regular. Bien. Vamos a jugar el partido de vuelta contra Rayados de Monterrey. Será un mero trámite. No lo sé. Veremos. Esperemos que sí. Se nota en los aledaños al estadio. Ingresando a este enorme escenario. La emoción contagia. Mario. Son las semifinales. A un paso. A un paso nada más. Ese paso. Estamos a un paso nada más. Exactamente. Porque ganamos 3 a 0 el partido de idas. Y se recuerda. Bueno. Este es el mismo video. No sé. Es algo que lo hayan adelantado. Y bueno. Jogará Uche. Parece de titular. Otra vez. Giniak en el banco. Este rayado Tigres se ha marcado desde que se supo la fecha del compromiso. A continuación y junto a Mario Alberto Kempes, Monterrey y Tigres. Es el clásico regiomontano, Marito. Mucho tiempo esperando este gran partido donde vamos a ver una lucha de poder. Una lucha de poder futbolística, deportiva. Donde los dos llegan en buen momento. A ver. ¿Quién se lleva el gato al agua? ¿Cómo va a cobrar penal si saqué la pelota? No, no. Arbitro, árbitro. Miren. Ahí saqué la pelota. Dice, hay que perdonarlo de vez en cuando. Ah, se llevó el puesto el pie con la izquierda. Pero no soy yo. Ese lo estaba manejando a la máquina. Yo soy el que se tiró los pies. Ay, 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 ay. Voy a hacer un trámite y ahora si me hacen el gol se va a complicar desde el principio. Van a tener un gol desde el vestuario. Bueno, me estoy adelantando. Primero lo tienen que hacer. Bueno, lo hizo. Bueno, tienen un gol desde el vestuario. Los rayados de Monterrey. Y ahora sí. No digo que se complico. Todavía estamos 3 a 1 en el global arriba. Pero, bueno. 3 a 0. Si hacemos un gol ya este partido estaba finiquitado. Todavía tenemos que hacer. Podemos hacer un gol todavía, por supuesto. Nos queda mucho tiempo. Pero ahora les queda mucho tiempo para hacer solamente dos goles. Ya no necesitan hacer tres. Perdón. Miento. Si ganamos 3 a 0, clasificamos nosotros. Tienen que hacer cuatro. Tienen que ganar por cuatro de diferencia. Está complicado el partido. Rayados me está ganando la posesión. Y también en posición. Porque no puedo avanzar. Estamos jugando todo el tiempo en mi campo. Vamos a ver si esta es la chance. Bueno, no. Otra vez. Bueno. Bien Lugo. Ahora para Nejerius. Venga dueñas. Acompañe. Pizarro para Lugo. Enganche. Enganche. Pase de largo. A ver si esta vez la terminamos mejor Lugo. Lugo. Y el gol de Lugo. Con un poco de ayudita el arquero. Bueno. Es la primera llegada clara que tenemos. Bien aquí. Muy bien este enganche que dejó en el camino el defensor. Y aquí definió más o menos el arquero. El arquero no pudo atajarla. No sé de qué hizo el arquero. Bueno. No me quejo eh. Uno a uno. Lugo. Lugo. Pasa. Sigue. Avance Lugo. Avance Lugo. No lo estamos extrañando a Adam. Y ahora con Israel Jiménez. ¿Y quién está picando por ahí? ¡Negyerius! 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 ¡Golazo! Lo vio Israel Jiménez. Y Negyerius no perdona. No perdona señores. Implacable. El goleador del campeonato con 22 goles. El que le sigue tiene 9. Menos de la mitad. Ahí está Neyerius festejando. Mirando. Llobradoramente. Israel Jiménez. Guido Pizarro. ¿Se viene el gol de Buche? Se viene el gol de Buche. Y bueno. Este partido ya está. 3 a 1. 3 a 0 en la ida. 6 a 1 en el global. Y con el empate en el global pasamos nosotros. Así que. Tienen que hacer 6 goles los rayados. En el segundo tiempo. No. Esto no va a suceder. Podemos decir tranquilamente que estamos en la final. ¿Será contra el Querétaro? ¿Será contra el América? Veremos contra quién. No importa. Iremos a jugar con todo contra quien sea. Israel Jiménez. Juninho. Buena acción. ¡Buen disparo! ¡Oh! ¡Qué golazo de dueñas! Y yo que me sigo quedando callado porque no espero semejante performance del equipo. 4 a 1 antes del final del primer tiempo. Y encima este tiro desde la casa pateó dueñas. Y fue increíble. Contra el ángulo. Por el huequito que les dejaron los defensores además. Sí. Muy bien ubicado ese tiro. Donde duermen las arañas. No hay caso. Detenemos la medida a los rayados. Y los estamos goleando en todos y cada uno de los clásicos en los que estamos jugando. Viene el quinto. Ya saben que Rayado se va todo al ataque. Y me deja camino libre. Y le deja camino libre a Burbano. Y le deja camino libre a Burbano. Y Burbano se la tira a las manos del arquero. Bueno yo creo que ya es momento de que salga Njerius. Así se guarda para la final. Y es apenas unos días después que esta semifinal. Así que... Hay que guardar energías. O sea nunca lo va a alcanzar a Chará. No tiene la velocidad y ahora se pasó de largo. Bueno. Si siguen disparando así los rayados no hay. Bueno igual tienen que hacer 7 goles. Así que... Esto ya es tiempo... Tiempo extra. Tiempo regalado. Tiempo para que la gente festeje. No más. No hay forma de que Rayados nos quite esta clasificación a la final. Recupera ahora Burbano. Para Dueñas. Para Pizarro. Y si Pizarro dispara. Y si Pizarro dispara. Y metemos el quinto. ¡Uh! El arquero. El rebote le va a quedar a Pizarro. Y se va a jugar. El arquero salvó el quinto. Pero sin embargo no le pega de... Jesús Dueñas. Dueñas para Negerius. Negerius se escapa. Y va a patear. Y va a patear. Y el arquero. La tapa mano cambiada. Muy bien. Lástima que... No pude conseguir ese doblete. Se termina ya el partido. Quedan solamente 10 minutos. Un poco más de 10 minutos. Lindo tiro. Fíjense. Iba a... Bueno. No iba tan esquinado. Pero... Igualmente era lindo tiro. ¡Tiene el cabezazo! ¡No! No puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente. Y bueno. Lo que les dije. El segundo tiempo estuvo de más señores. Muy pocas llegadas de gol. Ningún gol adicional. Y bueno. Pero ya estaba cocinado el partido de la serie. 4 a 1 en el primer tiempo. Y con el 3 a 0 del primer partido. 7 a 1 en el global. No había forma que rayaba Monterrey y diera vuelta a la serie. Y estamos en la final de la apertura de la Liga MX. Iremos por ese título. ¿Será Querétaro nuestro rival? ¿Será América? Uno de los dos. Será el que le veremos las caras en la final. Y bien. Para ver la final deberán esperar al próximo video. Donde jugaremos el partido de ida y de vuelta de la final. Si les gustó este video por favor hagan clic en me gusta. Agreguen los favoritos. Compártanlo con sus amigos. Y si no están suscritos aún suscríbanse. Dentro de muy muy poquito les prometo que no va a demorar mucho. El siguiente video con el final de esta apertura de la Liga MX. Y sabremos si seremos campeones. O subcampeones. Otra no queda ya. Hay juegos que se diferenciaron del resto desde el principio. Plantearon formas novedosas de jugar. Los pusieron en situaciones imposibles de imaginar. O tuvieron vueltas de tuerca desde el arranque mismo. Estos son para nosotros los 10 mejores inicios de juegos.